Seguimos hablando de la asunción del primer ministro y ahora vamos a hablar de las promesas, como cualquier político que arranca su mandato y tiene un montón de promesas, pero lo que más se necesita es estabilidad y justamente es una de las cosas con las que arrancó su discurso. Rujy Sunak, elegido como próximo primer ministro británico, prometió este lunes aportar estabilidad y unidad sobre todas las cosas en un momento, bueno, de crisis económica, tras ser nombrado nuevo líder del partido conservador. Mi principal prioridad será promover la unidad de nuestro partido y también nuestro país, porque solo así superaremos los retos a los que nos enfrentamos y construiremos un futuro mejor y más próspero para nuestros hijos y también nuestros nietos. Así lo afirmó Sunak en un discurso en la sede de los conservadores en Londres. Me comprometo a servirles con integridad y también humildad y trabajaré día a día para cumplir con el pueblo británico. Estas son algunas de las declaraciones que hizo hoy en su primer día de mandato.